Y tú sabes, ahí viendo todo, 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 para que el programa quede estupendo. Y además con cosas que me encanta todo eso. Mi mamá, tú sabes que mi mamá es médico, pero mi mamá desde un momento dijo que no queríamos ir con la medicina profesional, que es astrológico también. Bueno, escúchame a hablar de tu mamá. Claro que sí. ¿Tú entiendes? ¿Vamos a comenzar? Vamos. Hola mis amigos, martes 9 de julio, fecha especial para mí, porque bueno, mi corazón argentino, yo soy americana, pero nacionalizada americana, norteamericana, mejor dicho, porque americana es muy largo, norteamérica es grande, pero mi corazón argentino, y hoy es el día de la independencia de la Argentina, de la República Argentina, se hizo independiente. Y bueno, un beso a todos mis amigos argentinos, un beso a todos los amigos de la doctora Párpado, un beso a todos mis amigos de Instagram, y les quiero comentar varias cosas hoy antes de comenzar el programa. Ustedes saben que tengo, comenzó ya mi podcast en Revolución Network, sobre todas las cosas que voy a decir, tengo una sección que hablo de astrología para ser libres, y otra que se llama Vida Multiorgásmica, para gozar de la vida, cómo gozar todo el tiempo de la vida. Ustedes saben que tengo libros de amor, sexo y relaciones. Lo más importante que les quiero comentar hoy, el tema de Mercurio Retrogrado. Quiero que vean por favor en mi Instagram, Mabel Aiam, lo que yo opino de Mercurio Retrogrado, por favor, porque no voy a extenderme acá 10, 15 minutos hablando de Mercurio Retrogrado, porque lógicamente es mi programa de radio y traje invitados. Pero sí quiero hablar de Marte en Leo. El otro día entra Marte en Leo, exactamente en conjunción a mi Sol, eso quiere decir que Marte es la energía de la acción, de la fuerza, de la potencia, de la energía masculina, pero todo el mundo le tiene miedo a Marte porque lo asocian con el dios de la guerra. Bueno, cuestión que tuvo un accidente, que lógicamente tiene que ver a veces con accidentes, porque Marte te lleva a situaciones por ahí fuertes. Pero no para complicarte tu vida, sino para ver cosas de tu... Es como un despertador que te sacude. Bueno, cuestión que se me cae la computadora de la cama, que son, no sé, 30, 40 centímetros mis camas, y se me quiebra, se me hunde justo en la parte donde se enchufa la computadora. Por lo tanto, no la podía enchufar, no podía usar el conector, no podía hacer nada. Y yo digo, pero qué tránsito planetario más raro. Le dije, algo pasó, porque esto es anormal. ¿Por qué asocio con la astrología? Porque yo soy astróloga hace muchísimas décadas, pero no asocio tanto las cosas como la astrología, ni me obsesiono con eso, porque si no, no podía vivir. Porque sinceramente se cayó de muy poquito para que se hunda de determinada forma esa parte de la computadora justo donde se conecta, desde la cama, no desde la mesa, ni nada por el estilo. Y yo la había dejado de una manera que era imposible que se caiga, era como que un fantasma arrastró la computadora para tirarla. Entonces dije, ¿qué es lo que está pasando? Fui a mirar los planetas, era el día del eclipse, que yo tampoco soy negativa con los eclipses, para nada, era el día de, bueno, que entraba mi Marte en conjunción Sol, miro, voy hasta Apple, y me dicen que tienen que cambiar todo, y que me van a cobrar un montón de plata. Bueno, yo digo, voy a trabajar con mi ser superior, voy a trabajar con las moléculas de mi computadora, y voy a encontrar el arreglo para este problema. Cuestión que me fui en Uber, como yo siempre viajo, me volví en Uber, de Apple, diciendo, no puedo crear esta mala suerte, algún arreglo tengo que pensar, ¿qué voy a hacer? Porque no podía conectar mi computadora, por lo tanto, tampoco había hecho backup en los últimos meses, así que era todo un problema, y yo uso mi computadora como buena escritora todo el tiempo. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces empecé a trabajar con mi ser superior, las moléculas de la computadora, y dije, se van a arreglar, se van a arreglar. Le comento al hombre del Uber que estaba manejando, y digo, no le puedo explicar la mala suerte, se me cae la computadora, y justo se me hunde en la parte del conector, o sea, yo no puedo conectar mi computadora más, y ya no tengo más batería para seguir haciendo backup. Me dice, yo te voy a llevar a un lugar que te lo van a arreglar. Llego, un argentino, y me dice, Mabel, no se preocupe si usted escucha golpes en su computadora, no se la voy a romper, voy a tratar de arreglarse. Cuestión, que hace así, y empieza a golpear, y yo escucho golpes, y si voy a ser superior, por favor, arreglame las moléculas de mi computadora, voy a ser superior, y meditando con mi ser superior, con la técnica que yo utilizo, que es una técnica especial para la presencia divina, me lo arregla, pone el conector de él, y me dice, buenísimo, se arregló. A todo esto, yo ya había decidido comprarme otra computadora, porque yo dije, esta computadora no tiene arreglo, y no voy a gastar todo el dinero que me dicen por una vieja computadora. Me la arregla, vuelvo a Apple, ¿y qué sucede? Le digo, miren, voy a devolver mi computadora, porque me acaban de arreglar a la vieja. Quiero conectarla, para mostrarle lo bien que me arreglan, y no se conecta. Y dije, no puedo creer otra vez. Otra vez mala. Eclipse, Marte, energía, presencia divina, vuelvo al lugar, y le cuento al chico, y le digo, mira, no hay caso, mi computadora no anda. O sea, me dice, pero, a ver, yo te la arreglé, entonces, enchufa su conector, y anda perfecto. Digo, pues el único conector, en todo Apple, en Apple, conseguir conectores, es mucho más fácil, que en cualquier otro lado de computadoras Apple, y le estoy haciendo un montón de publicidad, Apple, espero que me salgan el sponsor. Entonces, conectando la computadora, con su conector, sí conectaba. Que lo que era. Entonces, no me quería vender el conector, el único conector, en todo Miami, que servía para mi computadora. Entonces, me lo vendió por fin, le pagué muchísima plata, por ese conector, para que me lo venda, y mi computadora, ahora anda, pude hacer el backup, pude hacer todo, pero lo que quiero explicar con esto, es que, más allá de los tránsitos planetarios, está en Mercurio, retrógrado, entre Marte, en tu Sol, conjunción Urano, que también tiene que ver con la creatividad y la tecnología, y todo lo que me pasó a mí, la presencia divina, es la creadora de los planetas, es la creadora del universo, y vive en pie. Tú puedes modificar hasta las moléculas del aluminio de una computadora, si realmente te concentras, porque encontrar esa aguja en un pajar, en todo Miami, encontrar una persona que se animó a golpear con un martillo mi computadora, que yo le di para que lo haga, y el único conector que puede conectar mi computadora, era el de él, y conseguirlo, y conseguir el Uber que justo me lleve a ese lugar, cuando yo trabajé con mi presencia divina, muy arduamente, para realmente resolver esto, no hay ningún poder más grande que tu presencia divina, porque Dios creó el universo, Dios creó a los planetas, Dios creó a Mercurio, la divinidad creó todo, así que no hay ninguna fuerza, por más astrola que soy, pero soy astrola espiritual, que no pueda manejar tu destino, tu destino es tuyo, y tú eres el arquitecto de él. Eso es lo que quería comentarles hoy, y contarles un poco esta anécdota tan especial, y entre trágica y cómica, que tuve que vivir la semana pasada. Bueno, y ahora quiero presentar, amigos, a mi amiga, genia, oftalmóloga, doctora, especialista, en miles de cosas, pero esa se concentró especialmente, como le encantan los ojos, porque sabe que de ahí viene el alma, y de ahí se proyecta el alma, al cual, se concentró en hacer cirugías, de tipo láser, para mejorar la visión, mejorar la vista, y mejorar los párpados, y además tiene todos unos productos impresionantes, y una línea bellísima, de lentes, para los ojos. Aquí tenemos a la doctora Barbara, Miriam, ¿cómo estás mi amor? Me encantó eso, cuando dijiste al final, que uno es responsable de su propio destino. Exactamente. Porque cuando me dijiste, me hizo así como click, me hizo click, porque yo siempre, o sea, yo tengo justamente, ayer cumplí dos años en este país, y justamente dos años en este país, y dije, oye, a veces uno no cree que el destino, ¿por qué pasan las cosas? ¿por qué suceden las cosas? Porque realmente yo no estaba, yo, claro, yo venía tramitando un proceso de residencia, pero no pensaba, yo pensaba que era como más lentico la cosa, y realmente no me imaginaba, que en una semana me iban a aprobar una residencia de talento, por el mismo al tema de la obsesión mía de los párpados, o sea, en los párpados ha sido para mí una bendición, porque los párpados es lo que me posicionó en Venezuela, y es lo que me ha traído en el camino. Y en Miami, y en Miami también. Hace dos años que está, y es más conocida que el presidente. Dos años, de verdad, dos años, y realmente, a veces, yo creo que ya yo venía con un proceso de transformación en Venezuela, ¿sabes? O sea, yo venía como una, esa, buscando, aparte de la parte médica, quería mi parte empresarial, siempre me gustó la parte de emprendimiento, todo el tema de cosas diferentes, siempre fui una persona de emprendedora, de buscar cosas diferentes, y el estar acá fue lo que, como decir, como que aceleró ese proceso, de porque ahora, estando en un país donde ahorita estoy estudiando para poder tener mis licencias, y tener todas las cosas en regla, pero también me ha, ha buscado ahora a tener mis propios emprendimientos en este país, cosa que uno dice, difícil, bueno, es difícil, pero si tú persistes, y tú crees en lo que tú estás queriendo, oye, mira, yo creo que no hay nada, no hay nada que pueda con eso. Aparte, tiene unos ojos hermosos. Sí, ya me mandó a quitar los lentes. me veo como rara, pero me los mandó a quitar, ¿qué tal? Porque dice que tengo unos ojos bellos. Tiene unos ojos hermosos, y tiene que mostrar esos bellos ojos, que la hacen especial, porque se nota que es una persona súper sensible y especial. Cuéntame un poquitito, ¿cómo empezaste con esta idea de mejorar todo lo que es la estética de la mujer? De mejorar la forma de mostrarse, o sea, ¿cómo vino? Bueno, fíjate tú, yo era una oftalmólogo bien conservadora, aunque no lo crean. Era una oftalmólogo de taller, una médico súper formalita, pero ¿qué pasó? El ambiente de oftalmología tan médico me empezó como a picar. Me empezó como que no me gustó mucho, no me gustó mucho, yo dije, tiene que haber otra cosa más. Y claro, como mi hermana siempre también fue muy estética, me dice, pero ¿por qué no te mientes por el lado estético? Y eso me daba así como, me daba como grinche, ¿no? Pero un día dije, bueno, déjame probar, y resulta que me empezó a gustar, pero lo que más me gustó era la conexión que yo tenía con el paciente. O sea, era la oftalmología y oftalmología, era como muy separadora. En cambio que esa introducción de la estética en la oftalmología, hacer lo que se llama oftalmología estética, empezó a conectarme mucho más con el paciente. El paciente, empecé a ver una transformación de su cambio de autoestima, era una paciente que no, la mayoría son mujeres, aunque también hay hombres, pero venía cabizbajo, venía psico, y yo veía como esa persona iba como mejorando su autoestima, su mirada empezaba a avivarse, y lo que más me llamaba la atención era cuando miraba. Y yo dije, tiene que haber cosas que no sean tan invasivas, y que sean cada vez menos quirúrgico, ir hacia la armonía sin ser algo drástico, que haya un rejuvenecimiento armónico sin ser muy drástico, tiene que haber otra cosa. Y ahí fue que me empecé a empezar, primero después de oftalmología hice medicina estética, hice láser estético en España, y me fui a hacer a láser en España única, y exclusivamente por una técnica de aprender, que era la cirugía de párpados con láser, que se llama blefaroplastia. Entonces me empeciné a conocer la persona que estaba allá en España, todo el mundo me decía que él me iba a cobrar carísimo, que me cobraba 5 mil euros, que yo no iba a poder hacer eso con él, porque era una cosa así como súper endiosada, pues resultó que no fue así. Porque el último día de mi máster de láser, casi que no lo conozco, y un profesor me dijo, ¿tú quieres conocer al Dr. Terelli? Y yo le dije, no importa que lo conozca, ya yo veré después, ¿qué hago? Efectivamente, lo conocí, y estando allí hicimos un buen, este fue el peruano, presidente de la Sociedad Europea y Española de Láser, y estando allí me dijo, déjenme ver qué puedo hacer para cuadrarle su entrenamiento, y tal cual, me mandó un correo, y no me cobró ni medio. Y las últimas palabras de ese señor, que yo siempre las tengo aquí, y a él le dejo mi residencia, es, usted puede estar aquí arriba, usted puede estar en el tope, pero nunca se olvide de algo muy importante, nunca pierde la humildad. Y eso, Dí la cámara, Dí la cámara de nuevo. Que, tú puedes estar en la cima, puedes estar en la cima de, de eres famosa, o eres, o estás en el tope del tope, lo que sea, pero, nunca hay que perder la humildad, porque esa es tu esencia. Yo me pregunto, ¿cuál será el tope? Porque, para mí, personalidad, o sea, para mí pensar, ¿no es cierto? Soy una persona que creo que todos los días empieza de nuevo. Totalmente. Todos los días uno se puede equivocar, todos los días uno puede mejorar, y todos los días puede haber alguien mejor que uno. Totalmente. El maestro a veces supera al alumno. Cuando uno dice que es famoso, cuando uno dice ese tipo de cosas, en realidad, uno se olvida de lo que es uno realmente, que es un ser humano. Entonces, la humildad es algo natural, ¿no es cierto? Es algo lógico y natural, que tiene que existir. Y más en el campo de la medicina, porque no estamos hablando del campo de los egos. O sea, el ego es un gran tramposo. Pero en los médicos, hay algo, ¿cómo te explico? A los médicos, muchas veces, por eso es que yo digo que yo cambié la bata blanca por la bata negra. Contame cómo es la bata negra, a ver si me interesa, si me interesa. Porque, o sea, primero, después de que me hice esa transformación, donde también esa parte de esa conexión con el paciente, también a mí me gusta mucho la moda europea realmente, ¿no? Y me gusta todo lo diferente. Entonces, mi consulta, normalmente no es una consulta muy tradicional, o sea, tú llegas a una consulta, hay una experiencia, donde tú te sientes, tú te sientes, en vez de un consultorio, así como, como bien separador, no, es como un love, muy fashionista, blanco, negro y rojo, tú le llegas, y cuando tú llegas a la, lo primero que pregunta, ¿cómo estás? ¿que te gusta el consultorio? Y cuéntame, o sea, lo que menos hablamos es de medicina, al principio, hay como una ruptura, de ese, yo soy el médico, y tú eres el paciente, de esa, de esa separación. Y entonces, desde Venezuela, de Venezuela, y te digo, mis pacientes, han sido, y aquí también me pasa mucho eso, porque aquí yo tengo mi licencia de skin care, y trabajo con un doctor, y entonces hago muchos procedimientos con el doctor, y, mis pacientes son los mejores aliados, o sea, yo he encontrado, el networking, porque además terminamos, siempre preguntan, y bueno, ¿y qué haces? Y cuéntame qué haces, y cómo, y cómo haces eso, y entonces aprendes de ello, que no tiene nada que ver con consulta, pero aprendes de cosas de la vida diaria. Entonces, son mis mejores maestros, han sido mis propios pacientes. Es que, eh, la persona que se ocupe de los ojos, sea, oftalmólogo, cirujano plástico, y lo que sea, tiene que tener conciencia, de que no hay nada, que dé más miedo, en una persona, que, no tener los ojos bien, ya sea, como sea, estéticamente, e internamente. Entonces, cuando uno le entrega los ojos a un médico, o a alguien, le está entregando el alma de uno, y le está entregando el alma. Y además, es tu carta de presentación, desde tu punto de vista. Creo que el cuerpo, del cuerpo, o sea, los ojos, vienen en primaria importancia, porque es donde uno desarrolla todos los sentidos, y la percepción al mundo. Entonces, tu labor, es sumamente importante, y cuando más humana la hagas, lógicamente, mejor. No, y además, que, 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 yo creo que la satisfacción más grande, es cuando tú vas viendo esa transformación, del paciente. Y para ahí, eso es lo más, lo más satisfactorio. Cuéntanos un poquitito, todos tus productos, cosas, para, para no, no. Bueno, fíjate, ahorita con el tema de que, ya yo venía con ese emprendimiento en Venezuela, de como había muchas escasez en cuanto a las cremas, yo empecé a formular, porque hago cosas, para que la persona, siempre es importante, que si tú vas a un procedimiento quirúrgico, no quirúrgico, que haya hábito, desde el antes y en el post, para que mantengas los efectos. Entonces, empecé a hacer fórmulas magistrales, y ese mismo emprendimiento, lo traje aquí en los Estados Unidos, pero ya con un laboratorio certificado por FDA, aquí en los Estados Unidos, y bueno, creé mi línea de progresión, productos, lo que es el 1, 2, 3, doctora párpado, que esto, todo esto es lo que vemos acá, el 1, 2, 3, que es una línea netamente para los ojos, o sea, siempre hay que comenzar por limpiar, tonificar y aclarar, porque ese es un área con bastante vascularidad, y tiene lo que se llama las ojeras, la coloración oscura, tenemos, ¿cómo se forman las ojeras? Fíjate, las ojeras tienen dos componentes, tiene un componente, ahí va, es un multipartorial, pero los principales son, el componente hereditario, ok, que tú vemos que son ojerosos desde chiquito, el componente vascular, también está el componente alérgico, las personas con mucha alergia, se rascan mucho, rompen los vasitos, y esos capilares finitos pigmentan la piel, y hay veces que dependiendo del tipo de color de piel, sobre todo esas personas que son de colores, ni blancas, ni morenas, que son como tipo hindú, como amarillosas, o morenas, tienen a tener un componente más amarilloso alrededor de los párpados, entonces, tiene muchos factores, nunca es un solo factor. ¿Tú sabes que yo tengo una alergia muy rara de mis párpados? Ajá. O sea, cuando yo me pongo una crema, ok, que no soy, no es buena para mí, se me producen al revés, arrugas que no tengo, en los párpados inferiores. Claro, es que tú sabes que también el tema, es que el tema también es que hay, el tema es importante, porque la piel más delgada del cuerpo es la de los párpados, entonces, esa piel a veces es como un pergamino, muy delgadita, y por más que tú le pongas concentraciones adecuadas, al pH de la lágrima para que tenga mayor tolerancia, menos efectos alérgicos, no significa que no lo vaya a producir, porque cada organismo es distinto, ¿ok? Pero, allí en ese caso, muchas veces tú tendrías que combinar la crema que te va a hacer la actividad, con cremas regenerantes, porque hay cremas especiales regenerantes, que te permite contrarrestar en esas pieles que son muy intolerantes, o sea, que el piel es como para las cicatrices, que hay unas cremas especiales que son regenerantes para mí, entonces, mi recomendación es, por más que las cremas sean antialéricas, que sean no testeados en animales, que sean veganos, que sean bastante con productos menos, menos, menos químicos, no hay garantía que no te vaya a producir alergia, pero yo en esos casos, en esas pieles intolerantes, a veces mando a combinar con regenerantes para la piel. ¿Y esos regenerantes de dónde, qué origen tiene a nivel de esencia? ¿Qué son aceitosos? Depende, porque a veces tú, depende del tipo de piel, a veces tú lo necesitas que sean aceitosos y a veces no, a veces como cremoso, 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 entonces, por ejemplo, si una piel está muy irritada, ¿ok? Es preferible, es más el cremosito, ¿ok? Al principio, y después puedes utilizar el que es más, más suavecito, más oleoso. Siempre, por supuesto, libre de fragada, salida de alcohol, porque esa es una zona sumamente alergizante. Y también el tema hormonal, influye mucho, el tema hormonal, el clima, o sea, todas las cosas condicionan también a que haya una mayor resequedad en esa zona. Bueno, entonces, lo que sí, es que en este caso, yo ideé los productos, porque netamente por los que me consultan más, uno, por supuesto, como dije, hay que primero limpiar y tonificar, luego, para lo que son los círculos oscuros, que son las hongueras, y las bolsas, que las bolsas, no es que te va a quitar la bolsa, porque eso es muy, muy importante, claro, va a mejorar la apariencia. Es imposible que algún producto te quiten la bolsa. Ventaja del láser. Y luego, está el otro producto, este me encanta, que se llama el Smart Bright, que es un anti-envejecimiento, que tiene un producto que se llama el Gidelina, entre uno de los productos activos, que está considerado como el mejor producto a nivel para mejorar la apariencia de las arrugas, y de las fracidades de 2018. Entonces, es especial para las fracidades de los párpados y para mejorar las patas de gallo alrededor de los ojos. Bueno, ya saben a quién consultar cuando quieren arreglar sus párpados. En mi caso, yo uso un aceite especial que compro en Jolput Natural, y desde que uso ese aceite, Te va mejor, Te va bien. Entendía, no puedo decir nada, porque como no me esponsorean, Claro. Después te lo cuento. Ok. Porque si no, no quiero recomendar nada yo. Una cosa es recomendarte a ti, que sos una experta, pero yo no quiero recomendar nada porque no tengo certificado para eso. Pero sinceramente, yo cada vez me veo más joven. Aparte de mi trabajo interno con mi ser superior. Que eso es muy importante, porque no hacemos nada, haciéndonos cosas bellas por fuera y no tenemos un trabajo interno. Algún día saldré del closet, no, porque voy a decir que soy gay o no gay, eso no es real. Me encantan los hombres, lamentablemente, o por suerte, pero por la edad que tengo, la verdad la piel, nunca me la toqué ni nada, y bueno, es una de mis obsesiones, la piel, y me encanta. Es que yo creo que la gente cree que hacerse cosas, bien, bien, mientras más te haga, es mejor. Y a veces no es así, a veces lo más importante es el hábito que uses en casa, ¿sabes? Claro. Tú es a veces, y ese también, a veces estás utilizando las cremas que no son adecuadas, que muchas veces, o abusas de las cremas. Bueno, yo hace 37 años, ya pueden calcular la edad que tengo, más de 37 voy a tener, que soy vegetariana. La alimentación, claro, es que todo influye, todo, todo, todo influye. Cuéntanos de tus lentes. Sí, y entonces ahora, bueno, la tienda, pues la tienda de Doctora Parpa, o sea, Bright Glance, mirada brillante, este, yo siempre he sido una coleccionista de lentes. Ah. Desde el momento que me llegó la presbicia, la presbicia para mí ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque yo no usaba lentes, pero yo dije, bueno, si ahora soy, como que me encanta utilizar cosas diferentes, siempre me gustó la ropa vieja, la ropa vintage, la reformo, todas las cosas así como un poco retro, pero entonces yo dije, bueno, también vamos, vamos a ver también qué tal con el tema de los lentes, que me gustan. Y empecé a coleccionar lentes, tengo como 50 pares de lentes, y de ahí viene la obsesión contra los lentes. Y claro, cuando voy aquí, sobre todo aquí en los Estados Unidos, lentes perutillas son lentes, y los lentes, y los lentes, claro, son unos lentes así tipo aquí, bien retros, así bien particulares, sin embargo, yo juraba que esto iba a ser para un público más joven, y resulta que hay gente de cierta edad que le ha encantado los lentes, y los ha comprado, porque para... Muy, muy lindo. Porque claro, son un poco diferentes, y claro, le puedes colocar, son lentes de sol, le puedes colocar tu prescripción, entonces realmente para tener lo que es una mirada estética de la belleza, pero también una mirada fashionista, así como yo. mi amor, Miriam, te agradezco muchísimo tu presencia, quiero que te quedes, si podés, hasta el final del programa, que así nos hagamos unas fotitos. perfecto. Te agradezco mucho tu presencia, te quiero hacer una sola pregunta. Sí, claro. En tu visión de oftalmóloga, y en tu visión de ser humano especialmente profundo, si una persona tiene un problema de visión orgánica, porque este programa se llama amor orgánico, ¿qué le recomendarías para su visión espiritual para que lo mejore? Mira, yo creo que lo más importante es encontrarte a ti misma, encontrarte a ti mismo, y realmente yo he tenido pacientes que tienen problemas orgánicos, e inclusive con pérdida de visión, que no fueron ciegos, porque cuando tú no tienes, cuando tú tienes una oscuridad, nunca viste la oscuridad, pero cuando lo viste y lo dejaste de ver, y son personas que se han transformado, han recibido ese recibimiento de eso para encontrarse a sí mismo, y lo más importante es que han expandido esa luz a otros, que a veces tú estás como encerradito, pero cuando tú tienes, no te has dado cuenta lo mucho que puedes ofrecer a los demás. Quiero que me esperes, porque yo uso unos lentes especiales, y he recuperado mi visión de 2, de presbicia, a 0,45. ¡Guau! Ese dato sí me lo tienes que dar. Así que por eso también quiero que te quedes, me había olvidado ese tema. Oye, eso está sumamente interesante. O sea, no puedo recomendar nada yo personalmente en un programa de radio. Pero me gustaría probarlo. Pero me gustaría que tú lo veas. Me gustaría probarlo, claro. Esperame, por favor. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu presencia. No, Marí, imagínate. Y amigos, voy a tener otro invitado muy interesante ahora. Gracias, Dieguito, por estar ahí, y podemos poner nuestra música para nuestro próximo invitado. Y los espero, no se vayan, no se vayan. Oye, está buenísimo eso que me dijiste. Quiero ver esos lentes. Sí, no los tengo acá, pero quiero hablar contigo de eso, porque me encantaría fabricarlos. ¡Claro! Fernando, recuérdame el nombre de tus productos, quizás me lo olvidé. El nombre técnico, lo que hacemos son biohoyos. Sí, pero ¿cómo se llama la...? ¿La qué? ¿Cómo se llama el producto? No lo entiendo. ¿Cómo se llama tu compañía? Ah, Simple Nature. Simple Nature, ok. Simple Nature. Gracias, amigos, por estar ahí, y gracias por ver el Backup, Backup, Behind the Cenos, mi programa, ¿sí? Gracias. A ver, saluditos a Erika Navas, Sandra, ¿cómo estás? Sandrita, mi amor. Mario, ¿qué tal? Y Marianela, los espero. Sí, el programa va a estar muy buena ahora. A ver, ok. Bueno, vamos corriendo, unos 20 minutos quedan, ok. Gracias. Arregla el micrófono. Sí. Esto lo saco ahorita, lo saco ahí. Vamos a sacar dos o tres productos, porque no quiero, tampoco, o sea, mariar mucho a la gente. Ok, pendiente, 20 minutos. Y volvemos en nuestro programa Yo Feliz, como siempre, en mi programa Amor Orgánico, gracias Coaching Hub Live, la nueva hora del coaching. Pueden bajar este programa en la aplicación de Coaching Hub y también verlos en la website de ellos, además de en Instagram Mabeliam. Estoy muy contenta recibiendo ahora a mi amigo Fernando Guevara, que está tratando de poner su teléfono para salir en nuestro show. Fernando es un empresario, tiene una empresa hermosísima, hace bio... Bio joyas. Bio joyas. ¿Y cómo las hace? Él la va a contar, porque es impresionante lo que hace y la belleza de lo que hace. Fernando Guevara también es profesor de tenis, muy exitoso y fue ganador de tenis, ¿o no? Claro, competió hasta el nivel profesional dos años. Competió a nivel profesional y además es coaching de personas en el plano físico, entrena a personas en el plano físico, como lo ven ustedes, es muy guapo y tiene muy buen cuerpo, así que debe entrenar buenísimo. Tiene mucho amor orgánico, es una persona muy tierna, lo conocí hace poco, nos hicimos amigos muy rápido. ¿Cómo estás, Fernando? Muy, muy bien, encantado de estar aquí, Mabel. Muchas gracias. Acá tiene tu cámara para que puedas mostrar y hablar con mis amigos. Contame, Fernando, contame un poquitito de tenista a empresario de joyas maravillosas y el proceso de las joyas que tú haces, que también es algo increíble, después ahora nos vas a mostrar, ¿cómo llegó a tu vida todo esto? ¿Cómo se fue procesando todo este cambio? Bueno, yo pienso que es una evolución. El tenis ha estado en mi vida desde que tenía seis años, ¿no? Desde seis años yo empecé a entrenar tenis y seguí compitiendo desde muy chico hasta el nivel profesional. Ahora, el tenis ha sido algo que me ha dado siempre esa disciplina y me ha conectado con lo que es la vida saludable, la vida orgánica, porque es necesario para ser atleta. Entonces, después de competir, siempre tuve la parte de arte como algo que me gustó. Cuando fui a la universidad estudié arte, diseño y comunicaciones. Ah, qué bueno. A través del tenis también, ¿no? Estuve becado 100% jugando tenis en la universidad aquí en Carolina del Sur. ¿Cuántos equipos has estado en Estados Unidos? Llegué inicialmente en el 2003 y de ahí yendo y viniendo y como te digo, terminé en el 2007 la universidad con el título del diseño. Sin embargo, seguí enseñando tenis. O sea, después de graduarme, opté por continuar con la carrera de tenis que es algo que llevo como muy en la sangre. Pero todo ha sido conectado y pienso que el tenis me ha dado esa conciencia de vivir una vida saludable y buscando evolucionar y tratar de crear algo más grande que pueda generar un impacto positivo. Fue como con mi compañera de negocios y la que era mi compañera sentimental. Eso de compañera sentimental me resulta re cute. ¡Mierda! O sea, que es tu pareja. Claro. Ok, perfecto. Muéstranos un poquitito el proceso de tus joyas y cómo, de alguna manera, generaste y creaste esta idea. Bueno, te cuento. En verdad, el proceso... De pronto puedo mostrarle un poquito aquí esta pieza. Tienes que levantar la señal. Dame la misma. Ok, te lo paso. Ese brazalete es con la hoja moneda o la hoja del cerrado del Brasil. Esta sería la hoja real. Entonces, en verdad, es algo que nosotros aprendimos de los artesanos brasileros en la técnica. O sea, ¿es una hoja real que la transformaste en oro? Bueno, en verdad, la preservamos en oro. Entonces, hay que hacer un proceso inicial en el que tenemos que secarla y esqueletizar la hoja para que quede así como está. Ok. Para esto, tómanos dos semanas. Puede, depende del proceso que uses, naturalmente, toma un poco de tiempo. Después de esto, tenemos que aplicar una solución a esta hoja para preservar la química y que no se siga descomponiendo y además poderla metalizar. Ahí los metales no se adhieren al material orgánico. Entonces, esa sería una solución que es como nuestro secreto. Y después de eso, la podemos metalizar y terminar con oro 18 pilates. Entonces... ¿Y ese es de plata? Este es oro, este es oro blanco. Trabajamos con oro. Esa es la hoja de tuya. Esa es... Miren qué belleza. Miren qué belleza. Y estos son pulseras. Ese es un brazalete, claro. Esta es otra. Esta es la hoja centípeda. Entonces, tenemos una variedad de... de... ¿Y esto es para que también sobra pulsera? Esa también es una pulsera. Y esta hoja, ¿cómo lo logran? Si ponenla, qué maravilloso. Qué lindo. Esa es como un helecho. Esa es... Claro, es un helechito. Como te digo, la técnica la aprendimos, los artesanos brasileños llevan mucho tiempo haciéndolo, pero no lo habían en verdad tratado de llevar a otro nivel. Nosotros lo que hemos hecho es evolucionar la técnica y crear todo el concepto alrededor, además de apoyar con el diseño también. Entonces, así fue. O sea, tratando de buscar un proyecto que tuviera una profundidad mayor relacionado con las cosas que amamos, que nos gusta, vida orgánica, diseño, arte. Entonces, más o menos fue el proceso. Cuéntanos un poquito, se me atore, cuéntanos un poquito el proceso de coaching a físico. ¿Cómo lo planeaste? Eso es lo que también quería hablar contigo. ¿Cómo hacer la transición? Dices, en verdad es algo que ha tomado un poco de tiempo. Yo pienso que todo ha sido, han sido etapas que han sido escalones contribuyendo a lo que estoy haciendo hoy. El tenis me da unas bases muy sólidas en poder enseñar a la gente y tener esa didacta para lidiar con la persona uno a uno y una disciplina y una conciencia. después de tomar el proyecto de Simple Nature y empezarlo online, de a poco empezó a crecer y empezó a tomar más tiempo. Entonces, ha sido algo que yo pienso que el tenis ha creado como unas bases para poder desarrollar mi parte de negocios y a través de muchas técnicas que hoy en día estoy estudiando personalmente que se relacionan mucho como uno entrena en tenis he logrado construir una compañía y hoy he hecho más una transición, o sea, que estoy más haciendo lo que es el arte y el coaching. A mí me fascina a las personas que juegan al tenis ¿por qué? Porque la gente cree que jugar al tenis solamente es un entrenamiento físico, pero hay todo un entrenamiento psicológico de la lucha contra el enemigo, ¿no es cierto? Para hacerlo perder. Y contra ti mismo, ¿no? Contra ti mismo. Cuéntanos algunos de esos detalles ¿cómo puedes lograr una lucha contra tu propio enemigo que está ahí enfrente tuyo? O sea, ¿cómo lo puedes lograr? Tienes toda la razón. Eso es un punto muy, muy importante. No se entiende que el tenis es un deporte muy mental. Cuando tú estás jugando tenis tienes tiempo muerto. Entonces tú estás en la parte activa cuando estás jugando en un punto activo, pero de repente tienes un break entre punto y punto. Siempre estás parando. Entonces en esos momentos tú tienes que desarrollar técnicas. Son rituales. Es disciplina. La mente se entrena como uno entrena la parte física. Ah, qué interesante. ¿Cuántos son los rituales? Entonces haz de cuenta. Si tú para entrenar el golpe de derecha tienes que crear un movimiento y tienes que hacer una repetición de 10 mil pelotas de una cierta manera para que tu golpe se genere y se cree una memoria muscular, un hábito, de esa misma manera entrenas tu mente. Entonces los hábitos, si tienes 30 segundos entre punto y punto, tú debes desarrollar un ritual personal, de repente tuve jugadores ahora se van hacia el final de la cancha, se secan aquí el pelo, de repente agarran la toalla. Se nota que hacen un ritual, se nota. Exacto. Eso no es de casualidad. Pero es que es como si fuera una especie de anclaje energético que hacen con el cuerpo. Exactamente. Es nivelarse. ¿Ok? Hay muchas emociones todo el tiempo durante el transcurso de la competencia. Entonces, así tú ganas el punto o pierdes el punto, puedes estar muy excitado o muy bajo. Entonces debes volver al nivel medio balanceado para seguir el partido. Si estás muy apurado, tal vez el siguiente punto lo juegas muy rápido, pierdes un par de puntos. Si estás muy abajo, pierdes dos o tres puntos más aparte del que acabaste de perder. Entonces es hacer ese ritual para hacer un reset, respirar, la respiración se utiliza muchísimo en el tenis y en general se debería usar muchísimo más. Entonces es así. ¿Es como un ritmo que se genera? Claro. Un ritmo interno y un ritmo espiritual. O sea, ¿hay algún tipo de meditación o cosas que hacen los tenistas o los deportistas para tener más concentración enfocada? Claro que sí. Claro que sí. Es la psicología deportiva. Entonces el tenis es un deporte en el que la visualización y la respiración es muy importante. Entonces cualquier tenista de alto rendimiento esté por seguro que hace ejercicios de visualización y de respiración afuera de la cancha. Eso es lo que te estaba tratando de explicar. Esos rituales no se crean porque sí, no de repente ah, me di cuenta que no, eso es algo que tú estudias y lo empiezas a hacer repetidamente, consciente, hasta que se vuelve algo que ya no lo piensas y se vuelve parte de tu hábito y ya es una rutina que adquieres. Una persona que quiera hacer coaching contigo a nivel health, ¿no? Porque también nutrición, me imagino que estás estudiando y todo eso. Claro, yo estoy ahorita estudiando con el PGI que es el Proctor Gallagher Institute. Entonces nosotros ahí estudiamos la mente y a través del poder de tu mente puedes abrir las puertas para en verdad cualquier cosa que quieras hacer. ¿Qué consejo le darías a nuestros amigos que nos escuchan para entrenar la mente y el cuerpo? ¿Cuáles serían las cosas que más a ti te han servido y qué consejos le podrías dar también a una persona que le gusta el tenis y quiere empezar a desarrollar ese deporte? Bueno, en general yo pienso que una cosa muy importante es como darte cuenta de toda la influencia que hay afuera que tal vez te limita y no te deja ver las diferentes perspectivas y entender un poco de cómo funciona el sistema y de los elementos que están afectando tu cuerpo o tus ideas. Entonces eso es lo primero pienso yo es un despertar ¿ok? La comida la televisión la música todo entra por tus sentidos y si eso siempre está ahí vas a estar bloqueado esa es mi opinión. O sea, ¿recominas al silencio a las personas? Claro que sí. Ah, bueno. Yo soy la fanática del silencio por eso ustedes van a escuchar siempre la música no sé nada de música o sea, sé de música pero no sé de música como una persona especial porque creo que la música para la vibración elevarla para la meditación o para elevar la vibración mía es lo que se debe utilizar pero todas esas letras o sea, no estoy en contra de nada pero todas esas letras extrañas que hay ahora que los chicos tanto escuchan y realmente o sea, están realmente todas las letras del tango y que han programado tanto a la gente para la melancolía o para determinada cosa y que la ponen a los chicos chiquitos para que escuchar cosas y bailar y repetir esas cosas realmente a mí me preocupan a veces tienes toda la razón mira, tú has tocado ahorita un tema que eso es precisamente lo que yo pienso que hay que hacer primero ese despertar y darse cuenta de la influencia negativa de la música de la televisión en general y empezar a controlarlo y a filtrarlo y elegir cosas diferentes mira, yo al principio que empecé con el despertar hubo creo que dos años en que no escuché nada y lo único que hacía era escuchar música de meditación o 432 que es la frecuencia que está más aliviana con el universo entonces si tú empiezas a hacer un poquito de research o estudias te das cuenta de que hay otras posibilidades y no te tienes que dejar limitar o influenciar por las letras de la música que en verdad te llegan al subconsciente y se programa el cerebro de una manera que tú ni entiendes no sabes pero en verdad estás actuando bajo una programación que tal vez no es la que en verdad quieres pero no te das cuenta entonces ese despertar empieza con cortar esa influencia primero hacer un esfuerzo y es difícil yo no veo televisión o si veo cosas que elijo o la música como te digo es bien es selectiva pero empezar por ahí y a nivel físico yo que soy realmente un desastre para hacer gimnasia a mí hacer gimnasia ir al gimnasio yo lo pago todos los meses y todo pero para mí es como ir a tomarme un remedio bien bien amargo porque no me queda otro remedio tengo que tomar este remedio y voy a hacer gimnasia para una persona como yo o personas que son un poquito más positivas con respecto a eso ¿qué le dirías para tener estímulo y motivación para el cuerpo? ¿qué le dirías? pues en la parte física a mí me parece que la motivación principal la razón principal por la que tú quieres hacer ejercicio y comer saludable es la salud ¿ok? y tener una vida larga y saludable llegar a una edad 70 80 pero viviendo bien y la verdad me parece que cuando hablan de que el ser humano vive 80 años a mí me parece que eso es limitado nosotros tenemos la capacidad de vivir muchísimos más años pero dependiendo de tus hábitos y como llegas hasta allá entonces la salud piensa no pienses en piensa en razones ok tal vez puedo tener tendencias de mal corazón o la sangre o de pronto obesidad cualquier cosa piensa en las razones de salud que te van a motivar hoy para ir al gimnasio no porque no vayas al gimnasio porque quieres ser bonito claro pero yo voy por esas razones yo voy al gimnasio porque pienso que me va a mejorar la presión me la va a bajar tengo tendencia personal tanto que me va a bajar la presión voy al gimnasio porque pienso que me va a mejorar mi salud pero voy como quien se toma un remedio amargo que cosas aparte de la salud que cosas tendría yo que pensar y visualizar lindas decime para que yo vaya contenta bueno piensa en el resultado entonces tienes las dos perspectivas piensa si no voy al gimnasio y estoy mal de salud en 10 años voy a estar en una cama acostada sin poder moverme o no voy a disfrutar es un ejemplo o de pronto no voy a poder disfrutar de mis hijos de la manera que quiero entonces si empiezas a pensar en esas cosas te motivas ahora piensa en las consecuencias entonces ve las dos perspectivas puedo estar en una vida feliz jugando con mis hijos todos los días activos dándoles ejemplo y teniendo la vida saludable me imagino ese futuro y ese futuro positivo y lindo entonces me motiva hoy a mi lo que motiva te digo sinceramente es una doctora genial que yo la veo que ahora soy un desastre pero no me acuerdo pero me voy a acordar de ti y lo voy a mencionar que tiene como 72-73 años y tiene un físico porque hace gimnasia josefina 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 te mandamos un beso mi amor que es una genia que tiene un cuerpo mejor que cualquier chica de 15 años y ella también cuando la veo me estimula y como baila y el ritmo que tiene y la energía que tiene yo la conozco ariana genia josefina me acordaba de su signo pero no es un hombre como buena astróloga bueno donde te pueden encontrar esas joyas tan hermosas de bio bio joyas bio joyas y me encanta que nos hayas invitado Mabel porque nosotros hacemos joyería y accesorios en este momento diseñamos ecoarte pero en verdad nosotros vamos más allá queremos levantar conciencia y hablar de sostenibilidad la misión entonces nos pueden ver en simplynaturebiogoods.com o en instagram en simplynaturebiogoods y también en facebook entonces bueno suponete que yo quiero una hoja que tenga mi inicial ¿se puede lograr eso? en ese momento estamos desarrollando ese custom pero con nuestras hojas o sea podríamos poner tu letra en nuestras hojas pero hay gente que quiere que le haga su propia hoja eso ya es diferente las hojas son del amazon me dijiste o sea que la van ustedes a buscar especialmente ¿cómo es el proceso? ¿cómo la consiguen? bueno tenemos diferentes parcerías colaboraciones con artesanos entonces hay diferentes grupos hay unos que se encargan de la recolección y tienen experiencia y saben los ciclos naturales de los árboles para hacer la colección en fechas que no altera el ciclo natural muchas otras se agarran también del suelo se han caído los árboles ¿las hojas son secas o son hojas vivas? son hojas son hojas y se secan son normales ¿hacen un proceso especial a la hoja antes de hacer la materialización de la hoja? sí claro más o menos dos semanas toma para llegar a este punto o sea que ustedes son como unos alquimistas joyeros exactamente muy bien bueno amigos te agradezco muchísimo Fernando por haber venido no gracias a ti el 24 de julio es mi cumpleaños ya sabes que me puedes regalar algo yo totalmente feliz ah bueno entonces antes de que nos vayamos feliz cumpleaños muchas gracias muchas gracias yo le dije chistes qué amor muchísimas gracias qué lindo la verdad Fernando es una de las personas que yo lo invité al programa gracias por el regalo después lo abro porque es una de las personas que siempre en Instagram me está estimulando y siempre me está diciendo lo que vio y lo que no vio y lo que le gusta y qué sé yo y realmente en las redes sociales tomarse el tiempo para hacer eso yo lo conocí en una reunión con nuestra amiga como una ley yo ya estuve en el programa también pero gente que se toma el tiempo gente agradable gente que te estimula y te motiva así que eres un coach motivador social aunque tú no lo creas lo haces por ahí naturalmente porque es tu personalidad pero sería tan lindo que todas las personas sean como Fernando hasta yo que no lo hago que me encantaría hacerlo porque a veces uno por despistada o por no mandar mensajes o a veces por por no sé como timidez pero qué interesante y la verdad saludo a todos los fans de Fernando que tiene muchos fans que hablan inglés pero también los que hablan español y a ustedes amigos gracias Fernando a ustedes amigos los despido vamos a estar el próximo martes los quiero mucho y espero que hayan escuchado mi programa y que sepan que amor orgánico tiene como función despertar conciencias en todos los planos desde una joya al cuerpo al alma a todos los niveles porque el poder más importante y el poder divino el único el único por ciento de nuestra ADN que nos separa de todos nuestros ancestros animales minerales y vegetales es nuestra conciencia divina muchísimas gracias los espero el martes gracias Chico gracias Diego muchas gracias buenísimo chévere gracias